Encontré a mi ex en un restaurante y esta fue mi reacción Oigan chicas, la neta es que me pasó algo súper extraño y no pensé que algún día me fuera a pasar Bueno, para empezar ustedes saben que yo en mi vida pues he tenido, tuve varios amoríos pero realmente novios, novios, novios como tal solamente tú, he tenido dos o sea mi actual esposo y uno en el pasado A esta persona pues yo ya nunca la volví a ver Eso fue un año antes de que yo anduviera con Aldo Pues yo la realidad es que duré como seis meses saliendo con este chavo La verdad es que estaba muy ilusionado No enamorado, pero sí estaba muy ilusionado Sí me llegué a ilusionar mucho Siempre fue muy raro con él desde que empezó la relación Siempre estuvo como muy raro, él era como muy misterioso Y después me enteré que por una amiga que le andaba coqueteando a amigos de mi amiga Entonces decidí cortarlo y todo Pero sí la verdad me pegó un poquillo Después ya no lo volví a ver nunca en ninguna red social Yo no sé si me bloqueó, yo no sé si Yo no sé, pero se desapareció de las redes sociales La verdad no entiendo Total, la semana, esta semana íbamos a un restaurante al que vamos mucho que es el Dávilas Aquí en San Nicolás Estaba yo comiendo y que veo que pues alguien iba entrando La verdad me, o sea, lo vi como que de lejos Y dije, se parece mucho a mi ex O sea, lo pensé Pero nunca me imaginé que realmente fuera porque está muy diferente Estamos de acuerdo que eso fue hace 12 años Y él tenía igual mi edad Creo que era un año mayor que yo O sea, él tendría unos 24 años Yo tenía unos 23 Obviamente estábamos delgadísimos O sea, estábamos muy diferentes Entonces lo vi más repuesto Este, diferente, raro Panzoncillo y así Dije, se parece a mi ex, no manches Pero no, oye, no creo que sea Oiga, chicas, pues total que llega Se sienta al lado de nuestra mesa Justo al lado Entonces ya cuando lo vi Dije, Luis, no te hagas guay si es O sea, claro que sí es O sea, claro que por supuesto que sí es Me puse muy nervioso Muy nervioso No sé, o sea, digo No tenía nada de malo Porque yo obviamente Desapareció en mi vida hace un chorro de tiempo Pero aún así Algo dentro de mí Dije, ay, Aldo No sé, sentía como que Estaba defraudando a Aldo No sé, cosas raras Que no tenía por qué Pero me sentía así Nomás de saber que él estaba ahí Raro, no rando Este, total empezó O sea, él me ve Porque no me había visto Pero él me ve Y se me quedaba viendo un chorro Yo no sé si actualmente me siga Yo no sé nada O sea, la verdad yo Pues se perdió Se perdió Toda la La comunicación Y yo no volví a saber nada de él Aldo Se da cuenta De las miradas O sea, Aldo Se empieza a dar cuenta De que pues me estaba viendo De que lo estaba viendo Me ve a mí como nervioso Aldo es bien intuitivo Chicas O sea, Aldo En todo está O sea, a mí me sorprende Porque él en todo está O sea, él se da cuenta O sea, estaban hablando mal de mí Estaban en eso Y más cuando se trata De algo relacionado conmigo Él está al pendiente De todo Y yo la verdad No le quería decir en ese momento Porque No porque no le quería decir Sino porque Tenía pendiente que escuchara O que se diera cuenta No se me daba pena Pero Aldo me empieza a decir ¿Qué pasa? ¿Qué tienes? Y me empieza a señalar como que Y digo nada Ahorita te cuento Pero es bien desesperado Bien desesperado No dime ya Le digo Ahorita te cuento Ahorita te cuento Total se para El suzo dicho El cual no voy a decir su nombre Porque no sé si me vea Separa el suzo dicho Cuando veo que viene a nuestra mesa Pues no se atreve a saludarme No se atreve a saludarme De verdad Ha sido de los momentos Más incómodos de mi vida O sea, fue un momento súper incómodo Yo les puedo decir Lo que yo sentí O sea, cuando se acerca a saludarme Me dio pena Porque yo no sabía Cómo reaccionar Porque realmente Él se desapareció de mi vida De repente O sea, ya no lo volví a ver jamás Ya no supe nada de él Me bloqueó de todas partes Cuando yo le reclamo Lo que a mí me habían dicho O sea, porque obviamente A mí me dicen eso Yo le reclamo Y él se desaparece Y la verdad Estaba ilusionado Pero como que en dos, tres días Lo superé Entonces va a decir Vienes de cerca conmigo Y me saluda Y le digo Ah, ¿qué onda? Me dice ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Yo muy bien ¿Y tú? Hay como un silencio Así les ha pasado eso De que Así te quedas Y como que Pues, ¿qué le pregunto? O sea, ¿qué le digo? ¿Por qué me borraste? O porque no sé O sea, ¿sí me explico? Ah, bueno Gusto saludarte, eh Gusto saludarte Y hace va Y claro que algo En ese momento Chicas, les estaba Porque Según él dice Que no es celoso Según él Dice que no es celoso Que yo le valgo madre Que no sé qué Pues ahí me demostró Lo contrario Porque estaba Rara vez Rara vez Lo veo así La verdad Rara vez lo veo así Rara vez Como que veo Que está En un estado Como Pues celoso O sea, esa es la palabra Como que muy Muy celoso Yo estuve súper incómodo Comí bastante De los nervios Así Comí un chorro Una parrillada Y comí 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 Me aventé Más de mis calorías Permitidas Este La neta es que Yo ya quería que eso fuera Porque todavía me saludó Entonces todavía comía Y me seguía viendo Y me seguía viendo Y me seguía viendo O sea Y luego como que se le quedaba Viendo Aldo Y luego como que Y Sari Que siempre va a comer Con los como que Incómoda Yo ya me quería ir O sea Yo de verdad Ya me quería ir Pedí la cuenta Alejandro Ya vámonos Nos fuimos nosotros antes Claro que cuando salimos Ya se imaginó ¿Quién es? Quiero que me digas Que le digo No pues Pues ya le platiqué Le digo Pues es mi ex El que ya le haya platicado Yo estoy listo Le digo El que te platiqué Que fue un año antes de ti El único ex Que prácticamente tuve Este Y pues Pues sí Nunca lo había visto Y me dice Ay Estaba como que Ay está bien feo Y que no sé Que pues claro Ya se puso feo No estaba tan feo Cuando ya anduve con él Pero ahorita ya se puso feo La verdad La verdad Si estaba muy feo Yo soy como los buenos vinos Cada vez más joven Y más guapo Y él no Entonces pues ya Hagan de cuenta que Íbamos en el carro Pues no creen Que me llegó una solicitud Traigo el Apple Watch Os traigo el El reloj Que me llegan las notificaciones Pues no me llegó Una solicitud de amistad A mi Facebook No me desbloqueó Ahora sí O sea No 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 Cuando le digo algo Güey me acaba de mandar Una solicitud de amistad A mi Facebook O sea Claro que Obviamente no lo acepté Claro que Le eliminé la solicitud Y no es porque Sea mi ex Ni nada Sino porque pues Mucho tiempo me bloqueó Mucho tiempo no me habló Yo no le hice nada Yo simplemente le reclamé O sea Han pasado 12 años Entonces no me interesa También creo que Por respeto a mi pareja Actual No lo haría O sea Nunca aceptaría Bueno Aunque la verdad No tiene nada que ver Porque yo creo que Aldo y yo ya estamos Como en un momento En nuestra relación De hecho él me dijo O sea la verdad Aunque no lo crean Es celoso Pero como que luego Le agarra onda Y como que luego Ya se pone así De que güey Primero así Estaba como que muy celoso Pero ya cuando le dije Güey o sea Ese que te platiqué No significó nada para mí O sea pues lo que no fue Tu daño No te hace daño Claro que su reacción Natural de cualquier persona Pues es un celito normal Que se siente Pero yo siempre les he dicho Creo que nuestra relación Ha evolucionado A un nivel En el cual los dos Como que ya entendemos Realmente lo que es El concepto del amor Y esas cosas No son como que Para ponernos celosos Si me explico Me dijo No pues si quieres Aceptalo Le dije No lo voy a aceptar O sea en mi mente Jamás paso por aceptarlo Porque pues que tengo Que compartir con O sea yo estoy En un momento Que yo no le tengo Una yo no quiero que Digo ya de ver todo Porque yo Yo no sé si sepa A lo que me dedico Yo no sé si sepa Que hago mi vida pública En redes sociales Yo quiero pensar que sí O sea yo me imagino Que sí Porque de hecho Iba con dos personas Y se nos quedaban viendo Iba con dos muchachas Señoras Nuestro target Y se nos quedaban viendo Así entonces Yo creo que a lo mejor Sabe a lo que nos dedicamos O no sé si en ese momento Se haya enterado No creo No creo la verdad Somos muy populares No no es cierto No no creo Monterrey es muy Monterrey es muy chiquito No porque nosotros Seamos los grandes famosos No no es eso Monterrey es del tamaño De un huevo O sea en Monterrey Todos nos conocemos La verdad Monterrey Es como pues sí Es un pueblo De todo mundo No es un pueblo Es una ciudad Pero es un decir Así decimos los de aquí Monterrey es un pueblo Donde todos nos conocemos O sea al final del día Alguien en algún momento No sé Yo me imagino Yo sentí que ya Sabía quiénes éramos A lo que nos dedicábamos A lo mejor Esa parte de que Pues yo soy amable O sea yo No sé si porque yo fui amable O sea que como estás así Este ya me agregó al Facebook Sintió esa confianza De agregarme al Facebook No pienso agregar No pienso a aceptarlo Aunque yo hago mi vida pública Siento que eso ya sería como O sea no quiero que después Me mande un inbox Y esas cosas No me sentiría a gusto Ahí sí sentiría Como que no No chido Aunque insisto Aldo y yo estamos en otro nivel O sea porque realmente Aldo Yo no sé si tenga ex O no tenga ex Pero yo me doy cuenta Cuando de repente Hay gente que Que le coquetea Si me explico O sea yo me doy cuenta Porque aparte tenemos Nuestras redes sociales abiertas Él Yo tengo abierto Su cuenta de Facebook O sea nosotros perdimos La privacidad De todo lo De todo lo de nosotros Desde el momento Que nos dedicamos A las redes sociales Porque como yo le produzco Aldo Muchas cosas Entonces yo tengo acceso A todas sus cuentas De Instagram De Facebook De Whatsapp Él no tiene prácticamente Nada Que tenga en privado Más que pues no nada La verdad Ni yo tampoco Él tiene acceso Absolutamente a todo Porque compartimos Las mismas cuentas Entonces los inbox Y todo nos llegan A un mismo lugar Está concentrado Todo en un solo lugar Y los Whatsapp También los tenemos ligados Entonces También por temas De cuestiones de trabajo Dependientes Y porque ustedes saben Que no nada más Nos dedicamos a las redes No nada más Nos dedicamos a la academia También tenemos Negocios de cosméticos También rentamos casas También damos cursos Otro tipo de actividad Entonces Hacemos como muchas cosas Y no tenemos problemas O sea yo Puedo agarrar su celular Puedo agarrar mi celular Entonces no es un tema O sea yo sé que hay la confianza Para si yo le digo Ay wey Tengo curiosidad Déjame le hablo O sea yo sé que algo Me diría Sí wey Pero ahora en el fondo Sí siente celitos Porque yo creo que todos Por ejemplo Yo de repente Sí veo su chat O veo que me llega El Apple Watch Notificaciones Donde no sé Hay chavos Que le hablan un chorro Que están guapos Y que yo sé Que platican un montón Y yo veo Y sí sí Hay una parte de mí En el fondo Que sí siente Un celito muy pequeño Pero la neta estoy yo Estoy en una etapa Porque es normal El celo es normal Pero de ahí a que yo Deje que Ay te voy a prohibir Que le hables Ay no wey Yo fui así muchos años Fui así muchos años A mí eso ya se me quitó O sea yo soy de la idea Actualmente de que Cuando ya Él se enamora de Agares Porque ya no había nada Entre nosotros O sea no es que O sea no es que Alguien me lo haya quitado Ni nada Simplemente si él O yo me enamoro de Agares Porque ya la relación Se había terminado Y así es esto Entonces en esa parte No tengo pedos De hecho Aldo me ha enseñado Mucho de eso Yo venía como que Muy tradicionalista A ser muy celoso Posesivo Y él me ha enseñado eso O sea a lo mejor Él es posesivo Como en cuestión de que Siempre quiere estar conmigo Y así Pero en cuestión de que Me deje ser ¿no? Entonces en esa parte La verdad somos como Muy libres Muy así Pero con este caso En específico Si sentí raro No sentí nada Porque la verdad Seis meses O sea duré con él Seis meses Me ilusioné mucho Hoy entiendo Antes decía Estaba súper enamorado Claro que no Hoy entiendo Que no estaba enamorado Que simplemente Estaba muy Muy ilusionado Porque era mi primer pareja O sea Yo no Yo nunca tuve pegue chicas O sea yo no soy una persona Muy atractiva Entonces Para el ambiente Para la gente Que yo no sé A lo mejor igual Y sí Pero no estuve en los momentos En los lugares indicados A lo mejor estuve Con el grupo de personas En el cual Pues no Yo no No tuve pegue La neta No tiene nada malo decirlo Yo no tuve mucho pegue Pero llegó una etapa En mi vida En la que Cambié mucho Empecé a hacer ejercicio Y así Entonces Él fue el primero Este Con el cual Yo me ilusioné mucho Y la neta Es que sí Pues sí Estaba muy emocionado O sea cuando lo conocí Todo se dio Todo muy rápido Y así Pero hoy por hoy Entiendo que eso No era amor Simplemente era una ilusión Entonces Pues no Tengo absolutamente Ya nada Que platicar con él No me interesa Hablar con él No es una persona De la cual Yo quiera saber su vida Que se dedica No me dio La más mínima curiosidad Porque la verdad Después de que terminamos De hablar nosotros Yo lo empecé a buscar En redes sociales O sea yo lo seguí buscando Y lo seguí buscando Yo no entendía Porque si yo le había Reclamado algo Él a mí me había bloqueado O sea él a mí me había bloqueado De todas las redes sociales Nunca me dio una explicación Entonces yo sentí como que Pues no le importaba ¿Verdad? Era nada más Como local De esas personas que te traen Nada más Yo vivía enamorada ¿Verdad? Bien ilusionada Pero a lo mejor Es de esas personas Que nada más Traen uno Como que para andar Para el ratito ¿Verdad? Y Leo ahí está Miren bien Escuchando toda la historia Bien a gusto Leonardo Aquí está Amo los gatos chicas Porque los gatitos Donde quiera que uno está Ellos ahí están Bien puntuales Y pues bueno De alguna manera Siento que todo pasa Por algo también O sea yo siento que Tenía que verlo Justo ahí Para a lo mejor De alguna manera Ya dar por concluido El ciclo Porque pues realmente Jamás lo volví a ver Pues ya no lo bloqueé Redes sociales O sea obviamente Me desbloqueó Porque pues mucho tiempo Yo lo busqué Y nunca me apareció Entonces me desbloqueó Pero no me interesa O sea no me interesa Fue algo extraño Me dio gusto ver a mi marido Ese pequeño estelito Que vi que sentía Así chiquito Y me da gusto ver Que tenemos una relación Muy madura Y que podemos hablar de esto Porque esto no pasaba O sea antes Éramos los dos bien posesivos Con uno con el otro Porque trae mucho ese chip De la novela Las novelas nos afectaron mucho Las novelas de Talía Marimar Mariela del Barrio Mariela Mercedes Nos afectaron demasiado De que nos teníamos Que luchar por el amor Eso Eso está muy mal No se lucha por el amor El amor se da El amor se construye Y el amor es una decisión Cuando ya no sientes nada Pues va Y no hay nada que hacer Ni luchar por nadie Ni absolutamente nada Nada de nada de nada Pero bueno Lo que sí fue Que comí bastantes calorías Porque eso sí El nervio A mí me dio el nervio De algo O sea Bueno sí Sentí un poquito de nervio Como que me dio mucho impacto Volver a verlo Me dio mucho impacto Cuando me saludó Pero yo creo que lo que más A mí me generaba nervio Era Aldo O sea Como que me daba pena Con Aldo O sea era como que La reacción de Aldo De decir No sé O sea siento que Al principio Como que su reacción Me causaba mucho nervio Y ya después Y ya después Cuando se relajó Y ya después Cuando vi como Él no lo asimiló Muy bien No se puso celoso Ni nada Que no tendría por qué O sea también A lo mejor Quizás yo estoy mal En pensar así Porque pues no tiene Que por qué O sea las personas Que no Que estuvieron en tu vida En el pasado No tienen No tiene por qué Afectar O sea no tiene nada Que ver porque pues Obviamente no son En fidelidad ni nada Porque fueron Personas que estuvieron En el pasado En tu vida Entonces y si te las encuentras O si te saludan Pues es algo que tú No puedes evitar O sea yo no le iba a negar El saludo Eso es eso que ni que Yo no le iba a negar El saludo Porque yo no soy así Yo no soy una persona Que sea así Por más Por más mal que me caigas Es más Por más daño Que me hayas hecho Por más grosero Que te hayas portado conmigo Yo no soy una persona Que niega los saludos Porque no soy así O sea no va conmigo Me va en contra De mis principios Y de mi forma de ser Entonces siempre Pues no le iba a negar El saludo Ni nada Pero sí obviamente Aldo es súper perceptivo Y él en todo momento Sintió aquí hay algo Esto está extraño Esto no es normal Esto Que si ustedes vieran A mi marido Chicas Si ustedes conocieran A mi marido Como es Ay no 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 Pero bueno Pues esa fue la historia Que ya tenía pendiente De platicársela Pero como nos pasó Lo de la rata Que van a ver el canal De Aldo Sube ese video Y platícales Y después yo les platico Esto porque Eso sí me impactó Vayan a ver el video Del canal Luego ya nos llegaron Un chorro de mensajes De que los asiáticos Vayan a ver Si no saben De la que no estoy hablando Vayan a la página Y vean el video De lo que nos encontramos En la casa Una de las casas Que rentamos Para que vean Porque nosotros tenemos Muchos clientes asiáticos Como aquí donde vivimos Está el pesquería En pesquería Hay muchas plantas De Corea del Sur O no sé si de China Creo que de Corea No sé Hay mucha gente asiática Todo el tiempo hecho aquí Las colonias Parecen colonias asiáticas Entonces este Pues sí nos dimos cuenta De unas cosas medio extrañas Costumbres de los asiáticos Pero eso Aldo Se los platica en su canal Y también les quiero decir Que estoy muy contento Porque estoy muy emocionado Y organizándole la fiesta Sorpresa Bueno no sorpresa La fiesta de cumpleaños A mi esposo Por primera vez aceptó Que lo organizó Una fiesta de cumpleaños Eso me tiene muy contento Eso me tiene muy emocionado La verdad Mi marido Es una persona La cual yo quiero mucho Amo mucho Y la estoy organizando Esta fiesta con mucho cariño Estoy respetando mucho Lo que él me está pidiendo Porque anteriormente Yo le quería organizar Las fiestas a mi estilo Y ahora no Estoy respetando Lo que él me está pidiendo Lo que él quiere Yo lo estoy respetando Al pie de la letra Tal cual Él lo quiere Con decirles Que las puertas del salón Se van a cerrar A cierta hora Y se van a volver a abrir Y vamos a decirle A los invitados Que si no llegan a esta hora Ya no se les va a dejar entrar Y que no lleven regalos Entre varias reglas raras De su fiesta de cumpleaños Que luego les platico Y luego les cuento Cómo nos fue Obviamente Les voy a documentar Y les voy a grabar video Porque eso sí Lo voy a hacer Y me vale Oigan chicas Si es la primera vez Que me estás viendo Por favor No se desgacha Suscríbete Suscríbete aquí al canal Siempre nos encanta Platicarles todo lo que nos pasa A mi esposo y a mí Dale click a la campanita Déjame tu comentario Dale like Nos ayuda bastante Que le des like Que dejes tu comentario Y a la gente Muy especial A la gente que viene Del canal de difusión De Luis News en Facebook El canal de difusión Es un canal Donde yo les aviso Miren les voy a enseñar Es un canal Donde yo les aviso Antes que a todos Cuando subimos un video Porque a veces No les llega la notificación O a veces no les saben Entonces en este canal De Facebook Miren en este canal Yo les aviso De todos los videos Aquí está La tribu de Luis News Se llama Aquí les aviso De todos los videos Gracias a toda la gente Que viene del canal Muy especialmente Les mando un beso Este Y si tú quieres Unirte a este canal De Facebook Es totalmente gratis Aquí abajo En comentarios Te voy a dejar el link Del canal de difusión Para que te unas Y que no te pierdas Todos nuestros videos Que subimos En cualquier red social Ok Les mando un beso Cuídense mucho Y nos vemos En el siguiente video Porque hoy voy A la fiesta de mi cuñado Así que probablemente Les voy a hacer Un video corto Para que me acompañen A la fiesta De mi cuñado Que cumple años Las amo Bye Bye Bye